Hace poco, James Webb realizó un emocionante hallazgo en el planeta Próxima B, tras muchos años de investigación. A pesar de que la vida extraterrestre siempre ha sido un misterio para la ciencia y la humanidad, el telescopio James Webb ha generado grandes expectativas con cada nuevo resultado que obtiene, lo que impulsa un ciclo de progreso continuo en la exploración cósmica. Hoy queremos unirnos a ti en la aventura de descubrir alguna de las muchas interrogantes que nos planteamos acerca del universo. Pero, ¿te imaginas si te dijera que hay estudios que sugieren que la vida podría existir en diversos planetas de nuestra vasta galaxia? Así que, quédate hasta el final y descubre hoy, en espacio-tiempo, todo acerca del descubrimiento aterrador del telescopio James Webb en Próxima B. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera, estarás apoyando al canal. Nuestra galaxia alberga más de un cuatrillón de planetas, lo que sugiere que es posible que exista vida en algún planeta o luna más allá de nuestro sistema solar, es decir, vida extraterrestre inteligente. De hecho, se ha encontrado evidencia de vida en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra, lo que puede tener la respuesta a muchas de nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una meta constante durante mucho tiempo y pronto el telescopio James Webb proporcionará todas las respuestas. Sin embargo, encontrar exoplanetas, que son astros fuera de nuestro sistema solar, es un desafío, ya que se mueven de manera errática y la búsqueda de ellos ha requerido el uso de varias técnicas, como el tránsito, la fotometría y la espectroscopía Doppler. Antes del telescopio James Webb, no había tecnología lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo esta búsqueda. Próxima B es un exoplaneta que se encuentra a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de su Sol conocido como Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. A pesar de que existen miles de millones de planetas en el universo, los científicos quedaron impresionados por la luz artificial que emite Próxima B, lo que ha llevado a especulaciones de que podría haber vida en su lado oscuro y que podría ser más avanzada tecnológicamente que la nuestra. Gracias al telescopio James Webb, ahora es posible investigar este exoplaneta, que se encuentra tan lejos y es difícil de detectar. El telescopio James Webb es el telescopio espacial más grande y poderoso jamás creado y tiene la capacidad de ver a través de las nubes de polvo que obstaculizan la vista de otros telescopios. Además, sus enormes espejos están recubiertos de oro, lo que les permite reflejar la luz infrarroja y producir imágenes nunca antes vistas. En resumen, el telescopio James Webb nos permitirá explorar y estudiar exoplanetas como Próxima B, de una manera que nunca antes había sido posible. Para que un planeta sea habitable, debe tener características similares a la Tierra. En comparación con la Tierra, Próxima B es 1.27 veces más grande y está a una distancia mucho más cercana de su Sol, Próxima Centauri, que es 40 veces más pequeño que nuestro Sol. A pesar de estas diferencias, se cree que Próxima B podría tener agua líquida en su superficie debido a que está dentro de la zona habitable alrededor de su estrella. Esta zona permite que el agua líquida exista y sugiere la posibilidad de un suelo terrestre similar a las montañas en Próxima B. Sin embargo, dado a que Próxima B está a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, todavía es difícil obtener información detallada sobre sus características y habitabilidad. Los científicos están entusiasmados con la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en este exoplaneta. Próxima B tiene un movimiento sincrónico, lo que significa que un lado siempre está iluminado por la estrella Próxima Centauri, mientras que el otro permanece en la oscuridad. Este patrón es similar al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Los científicos están buscando señales de luz artificial que puedan indicar la presencia de vida en el planeta. El telescopio Jace Webb es una herramienta importante en esta búsqueda. Puede programarse para detectar cualquier luz artificial que emane de la superficie de Próxima B, tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado. Los científicos han realizado cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar cualquier señal que pueda indicar la presencia de vida. También se ha especulado sobre la posibilidad de que una civilización altamente inteligente haya desarrollado adaptaciones a la oscuridad en el lado oscuro de Próxima Fé. El lado expuesto de este planeta recibe mucha radiación, incluyendo radios X y radiación UV, lo que reduce su capacidad de habitabilidad. A pesar de esto, los científicos creen que hay una alta probabilidad de que pueda haber vida en ese exoplaneta. La organización CETI está trabajando para examinar las señales de más de 200 estrellas enanas rojas en busca de indicios de vida extraterrestre. Y el telescopio Allen está siendo utilizado para estudiar Próxima Fé como uno de sus principales objetivos. Otra parte interesante de la historia es que se detectó una señal de radio extraña que provenía de la dirección de Próxima Fé. El radiotelescopio Parks en Sydney, Australia, captó la señal que duró alrededor de 30 horas cada vez que apuntaban la antena hacia Próxima Centauri. La pérdida de la señal ha despertado el interés de muchos sobre su origen y su significado. Por esta razón, se envió una nave para estudiarla, aunque lamentablemente la tecnología actual no permite que un astronauta llegue tan lejos. El proyecto se llama Breastroke Starship Project y se trata de una nave nano que será impulsada por láser extremadamente rápido y viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. Esto permitirá llegar a Próxima B en unos pocos siglos en lugar de miles de años con los motores químicos actuales. Es un avance emocionante que podría permitir que la humanidad explore otro sistema solar antes de que termine nuestra vida. Se están descubriendo planetas similares a la Tierra que son habitables, como Kepler-452b y Kepler-186f, entre otros. Sin embargo, en 2012 se estimó que estos eran los únicos en nuestra galaxia que tiene cuatrillones de estrellas. En la galaxia, alrededor del 22% de las estrellas tienen el mismo tamaño que nuestro Sol y pueden albergar un planeta como la Tierra en órbita. Se estima que puede haber 200.000 millones de planetas capaces de albergar vida como la Tierra. Aunque todavía hay mucho que aprender y hacer en el espacio, siempre hay más progreso por hacer y Próxima Centauri es el candidato más probable para futuros descubrimientos. Será interesante ver cómo resulta, ya que siempre hay cosas que superan nuestras expectativas. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.